La nanociencia y la nanotecnología, con las que estudiamos y manipulamos la materia pequeña, nos han dado avances tecnológicos como las superficies que repelen el agua, la crema solar, la miniaturización de los chips y muchas cosas más. Sin embargo, aunque el estudio y la manipulación de la materia pequeña sean bastante recientes, la humanidad ya había logrado crear nanomateriales hace miles de años. Eso sí, de manera fortuita. Esto es Science Matters, tu canal de ciencia, ciencia ficción, anime, videojuegos y un montón de cosas más. Y yo soy Ana Morales, doctora en nanociencia y ciencia de materiales. Hoy vamos a hablar de algunos de los nanomateriales más antiguos que conocemos. Pero antes de comenzar con esta lista, nos toca responder una pregunta. ¿Cómo definimos lo que es un nanomaterial? Utilizaremos la definición de nanomaterial que más me gusta a mí, y dice así. Un nanomaterial es un material cuyo componente más pequeño mide entre 0,1 y 1.000 nanómetros, al menos en alguna de las tres dimensiones. Es decir, que consideramos nanomaterial algo que tiene partículas o constituyentes en la nanoescala. Por ejemplo, este mando no sería un nanomaterial, porque pese a que tiene una estructura atómica, como tienen todas las cosas, porque todas las cosas tienen átomos, pero no tendría esos átomos organizados en nanopartículas o nanoestructuras de algún tipo. Pero este agua micelar, si os maquilláis, sabréis lo que es, sí que contiene micelas, que son unas organizaciones moleculares a escala nano y micro que ayudan a quitar la grasa y la suciedad. Por lo tanto, sí que podríamos considerar que el agua micelar es un nanomaterial. Vale, pues ahora que tenemos más o menos claro lo que es un nanomaterial, vamos a ver una lista de nanomateriales súper antiguos que tenían propiedades especiales que sus creadores no sabían de dónde venían. Estas propiedades eran, por supuesto, debidas a sus características a la nanoescala. Pero como no había nanotecnología ni nanociencia en la antigüedad, las personas que construyeron o fabricaron estos nanomateriales lo hicieron de manera casual y fortuita. Así que, sin más dilación, vamos allá. Empezamos con las antiguas espadas de acero de Damasco, creadas en el Antiguo Oriente durante la Edad Media. Estas espadas fueron documentadas por primera vez cuando los cruzados lucharon contra los musulmanes y provienen del acero wutz, un tipo de acero alto en carbono que se desarrolló en la India alrededor del 300 a.C. Estas espadas tenían características que no se encontraban normalmente en el acero europeo, como estos patrones que se dibujan en la hoja, una extraordinaria dureza combinada con mucha flexibilidad, y una gran capacidad de corte. ¿Y cuál es el secreto de estos patrones y propiedades? Pues resulta que se han encontrado nanotubos de carbono y nanohilos de cementita en la hoja de estas espadas. Parece ser que es la presencia de estas nanoestructuras, que se forman durante el proceso de creación, la que les da a estas espadas estos preciosos patrones. Y parece que podrían estar también detrás de sus increíbles propiedades de resistencia, flexibilidad y corte. También tenemos el azul maya. Este intenso pigmento azul que utilizaban los mayas tiene una asombrosa estabilidad que lo ha hecho perdurar durante miles de años. Este pigmento fue utilizado en tiempos prehispánicos por la mayoría de culturas mesoamericanas y resiste muy bien a las condiciones meteorológicas y al paso del tiempo. Estas propiedades se consiguieron mezclando el colorante natural índigo con la paligorsquita, que es una arcilla microfibrosa que deja estos surcos a la nanoescala. Al mezclar con calor el índigo con la paligorsquita, el azul entraría en estos surcos y esto ayudaría a promover una resistencia a perder el color sin precedentes. También sabemos hoy en día que en China, durante la dinastía Qing, se utilizaban nanopartículas de oro asociadas con otros materiales para crear colores azules, rojos y dorados y decorar así piezas de cerámica como platos y jarrones. Además de las nanopartículas de oro, también se han encontrado en este tipo de decoraciones nanopartículas de cobre. Pero eso no es todo, y es que parece ser que los maestros de la cerámica en China también utilizaban un tipo de arcilla llamado aloisita, que hoy en día sabemos que está formada por una infinidad de nanotubos de aluminosilicatos. En el caso de la aloisita, estaríamos hablando de un nanomaterial de origen natural que ocurre sin la acción del ser humano. Seguimos con la copa de Licurgo, que es una antigua copa romana del siglo IV d.C. y que probablemente fue creada en Roma o Alejandría. Esta copa cambia de color dependiendo de si la iluminamos desde dentro o desde fuera y vemos la luz que pasa a través, que es la luz transmitida, y en cuyo caso vemos esta copa de color rojo, o de si la iluminamos desde fuera y vemos la luz que rebota, que sería la luz reflejada, en cuyo caso vemos la copa de color verde. Esta propiedad de cambio de color se debe a nanopartículas de oro y plata en la composición del vidrio, que dispersan las longitudes de onda azules y verdes, y sin embargo dejan pasar las longitudes de onda que corresponderían a los rojos. Tenéis un vídeo entero que hicimos sobre la copa de Licurgo y cómo funciona un poquito más detalladamente en el canal de El Cubil de Peter. Pero esta copa no es el único vidrio que contiene nanopartículas. Y es que varios grupos de investigación ya han demostrado que algunas piezas con esmaltes y vidrios pertenecientes al final de la Edad de Bronce también contienen nanopartículas. En este caso, nanopartículas de cobre que le habrían dado a estos vidrios un color rojo que persiste a día de hoy pese a que estas piezas datan de entre el 1200 y el 1000 a.C. El uso de estos materiales se extendería entre los celtas y por todo el Imperio Romano. De hecho, las piezas de mosaico o de serae de color rojo suelen contener nanopartículas de cobre ya sean piezas de vidrio o piezas esmaltadas. Después de leer sobre todas estas cosas de las cuales os voy a dejar los estudios más abajo por si queréis indagar más me surgió una pregunta. ¿Habrá algún edificio histórico famoso en España que es de donde soy yo que contenga nanomateriales? La respuesta es que sí. No sé si os habéis dado cuenta pero en realidad los nanomateriales podrían estar en todas partes. Pero voy a compartir con vosotros un artículo que me ha parecido chulísimo. Así que para terminar este vídeo hablemos del color lila, de las nanopartículas de oro y de la Alhambra de Granada. Este complejo de palacios, jardines y fortalezas de arquitectura nazarí se hiergue sobre la ciudad de Granada y contiene algunas de las estructuras más bonitas e intrincadas de la historia. Entre ellas destacan los mucarnas que son unas estructuras geométricas diseñadas con precisión matemática que decoran algunos de los techos de la Alhambra y que son típicos de la arquitectura islámica. Estos mucarnas se decoraban con colores. El que nos interesa hoy es el dorado. Este era deseado porque el oro resiste bien el paso del tiempo y por supuesto se relaciona con la abundancia y el poder. Pero es escaso así que lo que se hacía eran técnicas de bañado o gilding en inglés. En el caso de los mucarnas se utilizaba el tin gilding que básicamente se conseguía depositando una fina capa de oro sobre estaño. Bien, pues resulta que hoy en día este color dorado puede verse deteriorado presentando zonas con un curioso color lila. Resulta que este color púrpura que no es el color intencionado es el resultado de un proceso de degradación del oro y el estaño. Las investigadoras Carolina Cardell e Isabel Guerra han conseguido dar una explicación para esto a través de una serie de experimentos y nos cuentan que lo más probable es que a través de una serie de procesos coexistentes de corrosión y desaleación se hayan creado unas diminutas nanopartículas de oro. Una de las propiedades de las nanopartículas de oro es que dependiendo del tamaño que tengan interactúan de manera distinta con la luz y las vemos de otros colores como el rojo, el púrpura o verde e incluso azul. Esto es algo que sabemos desde los experimentos con oro coloidal de Faraday que hizo suspensiones de nanopartículas de oro con diversos tamaños. Bien, pues resulta que parece ser que sería la formación de nanopartículas de oro de aproximadamente unos 70 nanómetros de diámetro la responsable de la aparición de este color lila en los mucarnas de la Alhambra. Como ves, los nanomateriales están literalmente en todas partes. Hay un montón más de casos en la antigüedad y en el medievo de objetos con propiedades interesantes debido a nanopartículas, nanotubos, nanohilos u otro tipo de nanostructuras. Hay muchos grupos de investigación que se dedican precisamente a combinar estas dos cosas. El patrimonio histórico de la humanidad con lo que sabemos hoy en día de nanociencia y nanotecnología. Con este vídeo quería mostraros que los nanomateriales, aunque suenen así futuristas, no son solamente una cosa del futuro, sino que también forman parte de nuestro pasado. Aunque aquellos que los fabricaron no tuvieran ni idea de lo que es el mundo nano. Nos vemos pronto con más vídeos de ciencia, cultura científica, ciencia ficción y de ciencia en el anime y los videojuegos. No olvides dejar tu like y suscribirte que me ayudas un montón no sabes cuánto y sobre todo, sobre todo, recuerda que el tamaño importa.